¡Un, dos, tres, rojos! Nosotros vamos a ir una vez más a dejarlo todo. El tótem de la victoria. Ha llegado el momento del día de definición, el día crucial. Hoy equipo rojo, equipo azul, familia Exatron. Es domingo de eliminación. Hoy se retira eliminada, una mujer de la competencia más feliz. Los del planeta. ¡Vas excelente, Capi! Susana y yo tuvimos una relación en el pasado. Cuando entró, la verdad que no voy a mentir, sí me dio como que nerviecito. En tu mente no puedo haber nada. Es imposible para este servidor saber cuál de los tótem cayó primero. Quiero estar aquí. Quiero ser la finalista. ¿Y por qué no la campeona? ¡Suelta! ¡Qué más caso! Todo es mi poder para hacer todo lo que pueda para evitar el día de eliminación para los azules. ¡Grita en la banca! ¡Ahora estamos iguales! ¡Aquí nada está definido! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias!